Vale, ahora. ¿Vas para allá? He recogido algo que podría interesar. Pasen espacio de Freestyle. Mantén la velocidad y el destino actuales mientras buscamos contrabando. Bien, hemos acabado. Adelante, puedes aterrizar. Vale. Escaneamos esto y los dejamos en la granja. ¿Qué pasa? No. Primero todas las misiones, ¿vale? Una vez que tengamos todas las misiones ya nos ponemos con lo otro. No. 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 Entorno extremo. Uy, yo puedo estar aquí. Tendremos suerte si sacamos algo orgánico de esta roca. Antes de que empieces a llenarte los bolsillos de mineral, vamos a mirar a quién pertenece la mina. Bueno, yo creo que... ¡Hostia! Necesito que le... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sabes hacer? ¡Vamos! 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 Tío, ¿en serio? ¡Vamos! 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 De dejar que la gente investigue por sí mismo No te la sabes, ¿no? No, pero es un consejo Eso es un spoiler que flipas En fin Pues ahora no lo voy a hacer Tengo prohibido usar esa habilidad Y tengo prohibido ir ahí Al menos hasta que se me olvide Hostia Venga, hasta luego Te juro, me da una rabia Cuando la peña En un juego Que se basa en aprender ¿Te dices las cosas? Vale, aquí hay un pavo Loli Cantúa, cantúa Cantúa ¿He ido salidas? ¿O me estoy metiendo en un sitio? Hostia, hola Supongo que se respondía bastante bien Mi pregunta Tengo que centrarme Vale Vale, se baja por aquí Hace mucha gracia el pensar que Que esta peña, literalmente Está actuando Como si Como si esto fuese ¿Dónde? Hora de acabar con esto Hecho No, no es su basura No, no es su basura La gravedad La gravedad Prácticamente es Uno Se puede seguir bajando ¿Qué coño eso, no? Vale Sigo diciendo Que me hace mucha gracia Que apuntando No cuente Como que estés caminando Y vayas Prácticamente exactamente igual Que Que sin esprintar Vale Vale Se sigue por aquí Se subirá por ahí No cuente No cuente Vale Vale Que misión Bueno, a ver Primero voy a ir a vender Esta cueva Sería un refugio Aceptable Pues quédatela tú No cuente No cuento sé que está ahí arriba pero vale si ya me quito los recursos que tengo encima ¿cuánto peso puedo seguir llevando? bastante ¡Thunder! ¡Va a ser entretenido! ¡Ha estado el motor de salto! ¡Energía emergente! ¡Vamos! ¡Vale! Es de combate, es ese tipo de combate ¡Va a pillar una nave de combate! ¡Directamente! ¡Uy!